Las hojas de vida y las propuestas de gestión de los tres aspirantes a la decanatura de la facultad se encuentran publicadas en la página web de la universidad www.pedagogica.edu.co sitio elecciones y designaciones, siguiendo el enlace designación de decanos 2014, botón aspirantes. Se realizará la consulta a la comunidad académica para la Facultad de Bellas Artes y votación de los profesores de planta adscritos a esta de acuerdo al calendario en las siguientes fechas. La consulta a la comunidad académica, consulta en la que deben participar, como decía, los estudiantes, los profesores ocasionales, catedráticos, representantes de estudiantes y administrativos, es este viernes 19 de septiembre, desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Igualmente, la votación para los profesores de planta será el miércoles 24 de septiembre, igualmente desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Buenos días, profesores, profesoras, estudiantes. Iniciando esta presentación, quiero primero darles algunos elementos acerca de la experiencia y la formación que he tenido a lo largo de la vida, que me ha permitido en los últimos años estar en la parte administrativa en la universidad, desde la dirección del Departamento de Educación Musical y posteriormente desde la decanatura. Soy egresado del programa de música, cuando se denominaba Pedagogía Musical, hace veintitantos años. He sido docente de la universidad, vocacional y catedrático. He sido docente universitario en diferentes universidades, en el campo de las artes, la música y la comunicación. Mi formación, además, es en comunicación social, con especialización en comunicación, educación y maestría en investigación en problemas sociales contemporáneos. En los últimos años me he desempeñado en esta parte administrativa en la decanatura. Hemos hecho procesos que han permitido desde la decanatura anterior que la facultad en su conjunto se haya proyectado fuera de la universidad y haya logrado también lo que hemos denominado en algunos momentos mayoría de edad frente a lo que significó la facultad hace unos años al interior de la universidad. La propuesta de decanatura que presento a ustedes está fundamentada en algunos elementos que son claves para pensar el desarrollo de esta facultad en los próximos años. Uno, la situación actual de la universidad que nos tiene, digamos, en un inicio de una nueva administración que, como ustedes saben, ha mostrado ya una intención bastante contundente para realizar cambios en la universidad. Estamos abocados a un inicio de política de gobierno nacional también, que obviamente trabajará sobre la política educativa en los próximos cuatro años también, con las particularidades que pueda tener el tener a la persona designada por el presidente en la parte principal de la educación, en el Ministerio de Educación, a la doctora Gina Paroy, que eso marca alguna tendencia ya para el desarrollo de la educación en los próximos años. Tenemos también una situación particular del escenario del país en lo que concierne a lo político y lo social, y es lo que se ha denominado genéricamente posconflicto, pero que, más allá de si el concepto es o no es, está poniendo al país de cara a una situación de transformación que en los próximos años deberá tener también algún tipo de salida y que deberá tener una respuesta desde la educación en su conjunto. Y en ese marco, desde instancias diferentes, se ha puesto a las artes como un elemento fundamental dentro del campo educativo para desarrollar eventualmente una política que se ha llamado de posconflicto. Esos cuatro elementos, por lo menos, son elementos de referencia fundamental para poder pensar una facultad que se mueve dentro de las mismas dinámicas del contexto del país, dentro de las dinámicas institucionales de la universidad pedagógica y que se moverá necesariamente en la formación de nuevos licenciados en Artes para el País dentro de ese contexto actual. La propuesta se titula Una Facultad que se transforma. Es una facultad que se transforma por varias razones, porque la misma dinámica social, la misma dinámica política del país, la misma dinámica educativa, tiende a transformarse en este momento, si no de manera radical, por lo menos sí de una manera importante, que debe dar un giro hacia un escenario nuevo dentro de la sociedad colombiana. Se transforma, además, porque la misma universidad se está transformando y es necesario que las facultades, y particularmente nuestra facultad, se transforme en esa misma dinámica, sin perder su identidad. Es una facultad que ha mantenido, ha construido y ha mantenido a lo largo de su historia una identidad coherente con la relación que se establece fundamentalmente entre las artes, la educación y la cultura. Es una facultad que se ha denunciado diferente, que se ha denunciado en diferentes escenarios, de una manera particular que, dicho sea de paso, siempre le ha apostado a la participación, siempre le ha apostado a la convivencia, siempre le ha apostado en la medida de las condiciones posibles a la calidad en la formación. Asumimos, entonces, este proyecto de desarrollo permanente, una transformación paulatina y que tiene que ver fundamentalmente con la formación de docentes en artes en perspectiva de país, en un contexto en el que las artes adquieren relevancia política en las transformaciones sociales que plantea el postconflicto. La propuesta tiene un principio fundamental y es, primero, la vida. ¿Por qué primero la vida? Y de manera genérica, es la vida de las personas, pero es la vida misma de la institución. La universidad en Colombia, la academia y fundamentalmente las universidades públicas tienen una crisis de orden presupuestal con un rezago histórico muy importante y tienen, además, muchos problemas, entre ellos infraestructura, que pasa también por lo financiero. Está en juego la vida misma de las universidades, está en juego la vida misma de nuestra universidad, por lo tanto, la vida misma de nuestra facultad. Y anteponemos la vida a cualquier otra preocupación. La vida de las personas. La vida de las personas en cuanto a las mismas condiciones en las que habitamos la universidad nos generan también problemas que, en ocasiones, ponen en riesgo la vida. Por las condiciones infraestructurales, por aquello que llamamos genéricamente bienestar, porque, además, desde el punto de vista más humanístico, las maneras como nos relacionamos generan una serie de conflictos que desembocan y han desembocado históricamente en violencia dentro de la universidad. Estas transformaciones que se dan en la universidad seguramente van a ir generando nuevas condiciones de habitabilidad de la universidad misma y de nuestra facultad. Pero anteponemos la vida en el sentido de que la vida es la razón de ser de nosotros como artífices y como desarrolladores de un proyecto de facultad. Es la vida cotidiana de estudiantes y profesores. Debemos lograr mejores condiciones para el desarrollo de nuestros proyectos curriculares que dependen, en primera instancia, de las personas que habitamos la facultad. Vivir la universidad es dinamizarla, vivir en la universidad es crecer, vivir para la universidad es transformarla. Esta facultad que se transforma, proponemos que comience su camino de transformación con base en la experiencia ya adquirida en los años anteriores. No abandonamos aquello que ya hemos ido construyendo, no abandonamos la experiencia, no abandonamos aquello que nos ha aportado la misma universidad y aquello que nos ha aportado el contexto en el que nos desarrollamos. Y construimos esta propuesta sobre tres pilares fundamentales. La producción de conocimiento, la renovación curricular y la relación entre arte, educación y contexto sociopolítico en la perspectiva que les planteaba inicialmente de aquello que se llama postconflicto. Los antecedentes inmediatos a esta propuesta son antecedentes que están funcionando y han venido funcionando en los últimos años como propuesta de desarrollo de unos lineamientos de facultad, que en su momento fueron propuesta de decanatura hace cuatro años, por efecto de no haber existido TERNA hace cuatro años, en el 2010 y en el 2011. No fueron públicos como propuesta de decanatura, pero terminaron siendo la carta de navegación de estos últimos cuatro años. Allí proponíamos una facultad de cara al país. La experiencia que llevábamos recorrida en la facultad nos permitía pensar en perspectiva de país antes de la tendencia hacia la internacionalización. Y perspectiva del país significó en su momento diálogo con las instancias que generan, que producen y que desarrollan política educativa y política cultural. Hemos sido en los últimos años socios del Ministerio de Cultura, hemos sido socios muy cercanos de Secretaría de Cultura y Educación de Bogotá, de secretarías departamentales y municipales en varios lugares del país. Nos falta, evidentemente, y es un propósito desde la rectoría, pero también un propósito institucional y que asumimos, en lograr la posibilidad de establecer la relación real y contundente con el Ministerio de Educación, que ha estado relativamente de espaldas a lo que significa el papel de las artes en el país, en la educación y en la formación de los sujetos sociales. En ese momento decíamos que deberíamos dar respuesta oportuna y pertinente a las demandas del Magisterio en las regiones no centralizadas en las grandes ciudades. Deberíamos mantener un proceso de evaluación permanente de los programas para garantizar la pertinencia en la formación que impartimos en concordancia con los diferentes escenarios en los que se desarrollan procesos de formación artística, en aquello que genéricamente se llama lo formal y lo no formal, y lo informal incluso, en lo rural y lo urbano. Esos propósitos no los abandonamos, hemos trabajado sobre ello y debemos seguir avanzando allí. Y otro propósito era seguir en el camino de la visibilidad de la facultad en el contexto universitario interno y externo. Sin abandonar esa experiencia, nos movemos entonces en la proyección de la facultad hacia el afuera y sumamos esfuerzos con la dirección de la universidad para ser reconocidos como interlocutores válidos, idóneos y necesarios para el debate sobre la educación en artes. Es decir, cumplir con aquello que la ley nos confiere como asesores del Ministerio de Educación en política educativa. La confianza construida con entidades como MinCultura, con las Secretarías de Cultura y Educación, entre otras, son nuestro respaldo. En cuanto a la producción de conocimiento, en los últimos años la universidad misma y la facultad particularmente ha venido trabajando sobre el asunto de investigación. Pero producir conocimiento a partir de la investigación no es la única manera como nosotros hemos ido avanzando. El conocimiento se ha ido construyendo en las aulas, se ha ido construyendo en nuestra relación con el afuera de la universidad, en los espacios de debate, en los proyectos que hemos desarrollado junto con entidades como los ministerios y las Secretarías de Educación y Cultura. Allí se ha producido experiencia que debe comenzar a ser sistematizada y debe continuar siendo un insumo y un capital fundamental para que esta facultad se mueva en el contexto nacional con criterio de pertinencia. Hacia el interior mismo, en nuestros espacios académicos, los profesores han ido adquiriendo una experiencia de muchísimos años que tiene que empezar a ser recogida en cuanto lo que pueda significar, el sentido que pueda tener en los procesos de transformación de la educación en artes y fundamentalmente la formación de docentes en artes. Es una experiencia que si bien está en cada uno de nosotros, está en cada uno de los profesores, tenemos que hacerla circular. Esa experiencia del día a día debe ser insumo para la investigación. La misma investigación que se ha hecho en los últimos años debe tener la posibilidad de ser circulada. La investigación que han hecho los profesores que han ido formándose en el nivel posgradual debe ser circulada y conocida por todos y circulada además hacia afuera de la universidad. A veces es más fácil que nuestros discursos circulen en otras instancias académicas, muy difícil que lo hagamos en nuestras instancias. Por lo tanto, tenemos que trabajar a partir de los lineamientos de investigación que hemos formulado en el último año, establecer una serie de estrategias que nos permitan que aquello que producimos sea conocido por parte de quienes habitamos la facultad en términos de construcción de conocimiento alrededor de la relación arte-educación. Debemos priorizar en ese sentido la investigación sobre nuestros currículos. Dos de nuestros programas, la licenciatura en arte de escénicas y la licenciatura en música, perdón, están en proceso de autoevaluación con fines de acreditación. También estamos en un proceso que implicaría transformarnos, renovarnos curricularmente. Planteamos que estas transformaciones no pueden ser producto ni del azar, obviamente, ni mucho menos, ni simplemente el producto de revisar y hacer una evaluación de los currículos. Debemos investigar sobre nuestros currículos, debemos investigar sobre lo que se produce a nivel de aula, debemos investigar sobre lo que está sucediendo a nivel de educación en artes en el país. Y esa investigación debe darnos algún tipo de pistas y respuestas para las transformaciones curriculares que puedan darse en los próximos años en concordancia con lo que también se viene trabajando en perspectiva de universidad y es una reestructuración orgánica de la institución que permita, entre otras cosas, en la parte administrativa, generar otras condiciones para el desarrollo de la academia y en ese tipo de marco institucional poder transformar también con criterio de pertinencia nuevamente las licenciaturas que están a nuestro cargo. Significa también, en ese sentido, el trabajar en la formulación de nuevas propuestas curriculares. Actualmente estamos trabajando en una licenciatura en danzas y estamos trabajando en una maestría en música. Una maestría en música con el respaldo del Ministerio de Cultura, entre otras cosas, necesaria y como producto de un proceso de desarrollo de proyectos con el Ministerio. Uno de ellos se llamó Cuerpo Sonoro, el otro sonidos escolares y de allí, a partir también de la experiencia del Proyecto Colombia Creativa, el Ministerio nos ha encomendado la tarea de formular un proyecto de maestría para el desarrollo de los profesionales en la educación en artes. La producción de conocimiento debe situarnos en escenarios de extensión también y de proyección social, en los que justamente el uso social del conocimiento sea una realidad. Hemos venido trabajando también en la posibilidad de hacer asesoría y extensión en la facultad y eso nos permite hacer circular también nuestro saber, poner en práctica nuestro conocimiento y nuestra experiencia. La proyección y movilidad hacia escenarios en los que tengamos realmente algo que decir es prioritaria, también hacia dentro de la universidad. Ha sido en los últimos años también un propósito lograr construir un discurso propio de la facultad alrededor de la relación arte-cultura-educación que nos permita proyectarnos en diferentes espacios académicos en el país. Tener algo que decir no es solamente la experiencia individual de cada uno de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, es tener un discurso de facultad, independiente si fuera un discurso totalmente ecléctico o un discurso en una sola dirección, pero debemos entender que tenemos ya un capital académico construido que debe ser circulado en el país y debemos enunciarnos como autoridades frente a lo que significa la educación en artes. Nuestros maestros deben ampliar el sentido de su función social y la producción más allá de las aulas. Nuestros estudiantes se deben entender ellos mismos como lectores y transformadores de una realidad, como investigadores, innovadores, artífices de una nueva mirada sobre el rol del arte en la sociedad y como vehículos de conocimiento, de respeto a la diversidad, como espacio de interacción creativa en la fase del llamado genéricamente post-conflicto. Derivado de la producción de conocimiento, debemos emprender entonces aquello que hemos enunciado como renovación curricular, una renovación curricular que debe fundarse realmente en aquello que también hace unos años la misma universidad expuso como un gran avance y que la universidad misma se quedó muy corta y es entender el asunto de la flexibilidad curricular. La flexibilidad curricular no es un asunto de oferta de asignaturas, la flexibilidad curricular implica una transformación incluso en la mentalidad de quienes somos docentes. lograr despojarnos de ciertas ortodoxias y de ciertas maneras de pensar la academia que no nos permiten ver que la formación debe tener una proyección hacia las necesidades reales del país. Cierro con el propósito ya enunciado de aquello que tiene que ver con el post-conflicto. La universidad pedagógica desde la línea rectoral ha hablado del tema de la paz. Además, nosotros debemos movernos en la posibilidad de interactuar con la política, de contribuir y acompañar la formulación de política pública y de acompañar los procesos en los que necesitamos estar y nos necesitan a nosotros. Desde la decanatura, el liderazgo debe manejarse en términos de gestión, de administración y en términos académicos. El lugar de la decanatura es un lugar complejo, amplio, que debe permitir que una facultad como la nuestra realmente tenga un lugar importante en la sociedad, un lugar importante en la universidad. Agradeciendo al profesor Carlos Álvarez, Fernando Dueñas por su presentación, damos ahora la bienvenida a la profesora María Teresa Vela Mendoza. Buenos días a todos y todas. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales de esta universidad, con estudios de Sociología en la Universidad Nacional y de Teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático, con una maestría de la pedagógica en Sociología de la Educación. Como ya dijo el profe Javier, llevo muchos años en la universidad, he transitado por diversas facultades, diversas instancias administrativas y académicas de la universidad, y eso me permite de alguna manera entender el momento actual de la universidad en su devenir y mirar un poco en perspectiva lo que podría ser el desarrollo de esta facultad. En el marco del programa rectoral, la universidad que queremos del profesor Adolfo Ateortúa, rector de la UPN, propongo para la Facultad de Bellas Artes la búsqueda de unos caminos que nos permitan comprometernos como comunidad académica en los logros de cohesión, compromiso y convivencia, que le devuelvan a la facultad su papel como productor y líder del pensamiento pedagógico sobre las artes, en la inclusión de las artes como asignatura obligatoria en los programas de estudio de la educación básica y en la producción investigativa sobre los diversos temas y problemáticas relacionadas con este campo de conocimiento. Por supuesto, el tema del compromiso y la convivencia pasa por el respeto, tanto hacia los colegas como hacia los estudiantes y trabajadores en la facultad. Mi propuesta tiene tres direcciones, hacia el interior de la facultad. Uno, los estudiantes. Los estudiantes son el centro de esta propuesta, en concreto porque desafortunadamente se han vuelto muy frecuentes las quejas sobre el irrespeto y la arbitrariedad en el manejo de los conflictos. Las tareas de mi decanatura consistirán básicamente en A, empoderar a los estudiantes en sus derechos como seres humanos y como miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional, organizando espacios de conocimiento e información sobre derechos y deberes y garantizando su cumplimiento, esto en coordinación con la Oficina de Bienestar Universitario. B, mantener canales de comunicación y debate acerca de las problemáticas, inquietudes y sugerencias sobre los temas centrales de la facultad. Los estudiantes bien informados sabrán afrontar con inteligencia, creatividad y responsabilidad las dificultades y posibilidades que se presenten. C, propiciar el estudio y debate acerca del reglamento estudiantil y demás normas, el cual debe acogerse en todos los programas. No es coherente ni eficiente que existan normas particulares en las diversas licenciaturas que compliquen, contradigan o dificulten la aplicación del reglamento general de la universidad. D, facilitar el acceso de los estudiantes a las actividades de bienestar diseñadas para ellos de manera que puedan disfrutar de los beneficios a los cuales tienen derecho. Hay que desentrabar procesos. Me refiero en concreto, por ejemplo, a los trabajos de grado requisitos para obtener el título. Existen en los tres programas, en mi opinión, demasiados comités e instancias de aprobación de los anteproyectos, proyectos y trabajos finales. Esto lo que muestra es una infinita desconfianza en la capacidad de los tutores, ante lo cual se ejerce una vigilancia desmedida que entraba a los procesos y pone a los estudiantes en una encrucijada entre atender a las demandas del tutor o atender a las demandas de los evaluadores del anteproyecto, el proyecto y el trabajo final. Dos, docentes. Si los estudiantes son el centro, los colegas son el pilar de esta propuesta, porque el compromiso y el sentido de pertenencia debe ser el resultado de un trato digno y de unas condiciones de trabajo que les permitan desarrollar sus habilidades e intereses en espacios y condiciones laborales justos y adecuados. De igual manera, se mantendrán canales de comunicación e información que nos permitan discutir amplia y democráticamente los asuntos que nos atañen, así como las normas legales y universitarias que nos cobijan. El tema de la motivación y el apoyo a las actividades de investigación va a ser vital para lograr los objetivos propuestos. Con la reestructuración del CIUP como una unidad de investigación, en lugar de una división de gestión consignada en el programa rectoral, se podrán generar espacios más gratos y menos burocráticos para la formación de estudiantes y docentes investigadores. Generar en los profesores de planta un sentido de pertenencia que permita que asuman labores misionales que hoy se encuentran en manos de profesores de contrato. Esta situación puede ser resultado de malas gestiones administrativas que han provocado en los profesores de planta desconfianza y abandono de sus deberes, pero que tenemos que cambiar para que ellos asuman el liderazgo y la dirección de la facultad, que es lo lógico en los profesores con una vinculación más permanente. Claro, contamos con un número reducido, pero la idea es generar la confianza y la pertenencia para que se conviertan en los pilares del desarrollo de la facultad. Tres, trabajadores administrativos. Su disposición es muy importante para el logro de esta propuesta, en el sentido de que debemos construir una cultura de servicio acorde con el proyecto de la universidad que queremos. Esto pasa por entender que los asuntos administrativos deben estar puestos al servicio de los asuntos académicos, los cuales son el fundamento de nuestra existencia como institución. De lo contrario, la información no fluye y el sentido de pertenencia se pervierte hacia una autoridad que ha venido generando autoritarismos y el truncamiento de los procesos. Esta idea equivocada de autoridad ha debilitado los canales de comunicación y ha desdibujado el papel de las directivas de la facultad como servidores públicos, colocándolos en un lugar que no se compadece con su rol de facilitadores y gestiones de soluciones rápidas y eficientes. Cuatro, egresados. Sabemos que en el Departamento de Música el trabajo con los egresados está bastante adelantado. Debemos realizar lo mismo en los otros programas. Hay varias tareas pendientes, la base de datos, las reuniones anuales, el diagnóstico laboral y de proyección de la facultad y la mediación en la oferta laboral en Bogotá y en el país. Todo esto en colaboración y coordinación con la oficina de la universidad. Hay que recordar que los egresados son la medida de la eficiencia de nuestros programas, de manera que el diagnóstico acerca de su situación laboral es clave para la acreditación de programas o acreditación institucional. Todo lo anterior pasa por recuperar la transparencia y la democracia al interior de la facultad. Primero, desde una decanatura abierta y transparente, en la medida en que informe y haga partícipes a los miembros de la comunidad de las gestiones e intervenciones que se realicen hacia afuera, así como de las que se realicen al interior de la universidad. Es importante generar un clima de confianza, lo cual sólo se logra si la comunidad está informada y se hace partícipe de las decisiones más importantes que se tomen. Para ello, la comunicación entre el decano y la comunidad es indispensable y requiere de mecanismos que permitan generar y realizar encuentros periódicos en los cuales se escuchen las inquietudes y se debatan los problemas de profesores, estudiantes, trabajadores y egresados. Pasa también por ejercer un liderazgo que permita participar activamente en la solución de problemas al interior de los programas que a la fecha se han convertido en crónicos. La gran cantidad de reuniones que se realizan sin ningún resultado concreto. El exceso de coordinadores y de grupos de trabajo que nunca ejecutan sino que sólo apagan incendios en gran parte porque algunos funcionarios incumplen sus deberes sin que ello les acarree consecuencias de ningún tipo. El excesivo control sobre las tareas impuestas que hace que se sobrevalúe, lo cual dificulta la ejecución y retrasa el normal desarrollo de las actividades. Y finalmente, la desarticulación con el reglamento general de la universidad que a veces ha generado excesos de autoridad y malas aplicaciones del mismo con perjuicio sobre todo para los estudiantes. Hacia el consejo académico. En esa instancia, mi gestión estará enfocada hacia tres asuntos. A. Los concursos docentes. Por información del profesor Ate Hortúa, las posibilidades de abrir nuevos concursos docentes en un corto tiempo son escasas, de modo que la proyección sería 2015, lo cual debería ir acompañado con la reestructuración de la planta docente que se adecua a las nuevas condiciones de la universidad en el sentido de responder a los nuevos programas y a la ampliación de cobertura, hecho que respondió a las políticas del Ministerio de Educación entre el 2002 y el 2006, pero que no se adecuaron con la correspondiente ampliación de planta física ni de planta docente. Se hace necesario realizar este estudio para determinar las necesidades reales en este aspecto. B. A corto plazo, se requiere abocar una necesidad sobre la que se ha hablado en asambleas de profesores y que la jurisprudencia ha reconocido como un derecho a la igualdad de los profesores ocasionales. Me refiero a la contratación a 11 meses. Un asunto que desmotiva y genera descontento entre los profesores de contrato ocasionales es la forma de contratación de cuatro meses al semestre. Esta forma de vinculación no garantiza una permanencia suficiente en los programas para que los profesores se comprometan en tareas de docencia e investigación que requieren un periodo de tiempo prolongado. Mi propuesta consiste en trabajar en el Consejo Académico para solicitar ante las instancias pertinentes los recursos necesarios para lograr esta forma de vinculación. C. Infraestructura. El primero y, en mi opinión, más grave problema es la dispersión en la que se encuentran los programas de la facultad. Uno, visuales en la 72, música en el Nogal y artes escénicas en las aulas del Parque Nacional. Es decir, ni estudiantes ni profesores tienen oportunidad de conocerse, mucho menos de proponer y realizar actividades de colaboración académica, lo cual es indispensable para nuestra existencia como facultad. Esta situación desdibuja la comunidad universitaria pues la desconecta de la vida universitaria, de los servicios de bienestar, de la biblioteca, de las instancias administrativas y académicas, de la programación cultural, de la interdisciplinariedad propia, de la relación académica universitaria. Se sabe que los problemas de infraestructura no son exclusivos de los programas de la facultad. Sin embargo, hay dos programas cuyas condiciones de espacio son críticas. Me refiero a la licenciatura en artes visuales y a la licenciatura en artes escénicas. La primera, porque si bien está hoy en la calle 72, el espacio en el cual se instalaron las aulas es absolutamente inadecuado para desarrollar las actividades propias de la disciplina. Un edificio que no cuenta con luz día, que presenta hacinamiento de estudiantes y profesores y con la imposibilidad de adecuar el sitio con los talleres requeridos para la formación de los estudiantes. La segunda, escénicas, porque es un galpón que no tiene las mínimas condiciones para desarrollar el programa en condiciones dignas. Ustedes mejor que nadie lo saben, sin agua potable ubicada por fuera del perímetro urbano, con techos en mal estado, con aulas que se inundan cuando llueve, sin salas de estudio, sin equipos tecnológicos y ayudas didácticas necesarias, sin un centro de documentación y lo más preocupante, con niveles supremamente altos de inseguridad, el robo de carros y ustedes mejor que nadie lo saben, el semestre pasado se robaron hasta el perro guardián. Hace un par de semanas, dos o tres atracaron a dos estudiantes que fueron agredidas, situación que se ha hecho frecuente. En el 2013, un ingeniero de la Contraloría observó situaciones críticas en las aulas del Parque Nacional, pero también se conceptuó que la universidad no tenía presupuestada ni planeada la intervención en los puntos que se habían definido como críticos. Parte de la gestión ante el Consejo Académico consistirá en buscar mecanismos y alternativas que permitan superar estos problemas lo más pronto posible. Hacia el exterior de la universidad. Aquí me refiero a los asuntos que permitan la proyección social de la facultad. Esto se refiere a la participación cualificada y generadora de impacto en varios escenarios. Las facultades de Artes de Bogotá y del resto del país. Se seguirá participando en las reuniones de ACOFARTES con la responsabilidad y el criterio que determina en tal función, colaborando siempre en consolidar procesos de unidad y colaboración que son indispensables para la promoción de las artes y sus procesos formativos en Colombia. La Asociación de Facultades de Artes cumple un papel fundamental en la socialización de los logros de cada programa y en la transformación de las mentalidades hacia el reconocimiento de la importancia de las artes y la creatividad en la educación y en la vida de los ciudadanos de nuestro país. La relación con el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Secretarías de Bogotá. La Ley 30 de 1992 reconoció a la Universidad Pedagógica su papel como asesora en las políticas educativas del país. No hemos sido capaces de cumplir tal misión. Debemos reposicionarnos como colaboradores críticos de esas instancias. Debemos estar en capacidad de hacerlo, no sólo como simples ejecutores de convenios, sino como constructores de alineamientos y hojas de ruta de la educación artística en el país. A la sociedad en general, la promoción y apoyo de las actividades de extensión que actualmente se realizan y la promoción de nuevos escenarios de contribución con la sociedad. Además, es nuestra tarea divulgar los hallazgos y resultados de las investigaciones que se desarrollan al interior de la facultad. Uno de los mecanismos para esto es la realización de una política editorial que respalde tanto la revista Pensamiento, Palabra y Obra como a las demás publicaciones. Estas serán ampliamente apoyadas así como los proyectos editoriales de los profesores y estudiantes. La revista y las publicaciones requieren ser gestionadas para su divulgación. Se debe pensar en una participación más activa en la Feria del Libro, pero también incentivar el uso de las publicaciones de la facultad y de la universidad como material de consulta de los estudiantes y docentes cuando ello sea pertinente. Otro mecanismo de divulgación consiste en la participación de profesores y estudiantes en eventos académicos nacionales e internacionales. Pero además de esto, la facultad debe fortalecer su capacidad de organizar encuentros, no sólo en el ámbito de la facultad, sino de carácter nacional e internacional. Para empezar, se debería fortalecer el encuentro de la facultad donde se confronten y debatan posiciones, resultados de investigación y reflexiones acerca de las artes y su enseñanza. Esto servirá de insumo a las participaciones en otros espacios académicos. Esta es mi propuesta. Muchas gracias. Agradeciendo a la profesora María Teresa Vela Mendoza por su presentación, damos paso ahora a la tercera presentación del día de hoy, la del profesor Humberto Tobar Pachón. Bienvenido. Profe, bienvenido. Sí, no, yo... Bueno, buenos días. Por supuesto que llego aquí pocas veces. Mi nombre es Humberto Tobar, yo soy músico egresado de la Universidad Nacional, hago una especialización en lingüística en esta universidad, después hago otra especialización en pedagogía, especialización que opté por no tomar el título, me encontré con algunas cosas de orden procedimental y demás que tuve reparo, si dije no tomo a pesar de haber terminado todos los módulos, no voy a tomar el grado. Y continúo en la Universidad Sergio Arboleda haciendo una maestría en docencia e investigación universitaria que termine ahorita en este mes de junio pasado. Músico de la Orquesta Sinfónica de Colombia hasta que el doctor Uribe resolvió que eso no tenía ningún valor y en el año 2002 desaparece la institución. Ingreso llego aquí a la Universidad Pedagógica en el año de 1994. Sí, tiene unas camitas por ahí. Hasta ahora estoy, también estoy trabajando con la Universidad de Cundinamarca. Por supuesto que y de paso hago un saludo muy especial a los maestros Carolina, Carlos y el maestro de San Domingo quienes han conocido o me han conocido ya en la calle 78 en el diario Trasegar. ¿Qué les puedo contar? Mi propuesta a pesar de que ser conocedor muy conocedor de todas las circunstancias que acompañan la facultad llego cuando esto era un programa de música escribientemente y conozco el trabajo que hizo el profesor Miguel y el profesor José Domingo para armar estas otras variables que hoy pues nos tienen a donde estamos. Me ayuda también en ese conocimiento de la universidad un paso por el comité de asignación de puntaje no sé si todos conozcan de qué se trata allí llega toda la producción académica de los profesores y esa institución se encarga de valorarlas puntuarlas y hacer un aumento de sueldo correspondiente de acuerdo a esa producción académica estuve en ese comité durante cinco primeros consecutivos año 2006 año 2011 felizmente para mi balance cuando yo llego al SEAR la facultad de artes absolutamente no tenía presencia de nada nunca llegaba nada no había nada en el segundo semestre del 2010 la doctora Clara Chaparro tiene que tomar una determinación drástica porque se creció tanto la solicitud de presupuesto que llegó a más de 250 millones en ese momento 250 millones perdón que ya sobrepasaba cualquier posibilidad y uno de los grandes ramificados fue el maestro Javier y es que cuya producción seguramente se la tuvieron en cuenta dos o tres años después eso creo no sucedió lo siento no estaba yo en ese bueno pero sí felizmente creo que se hizo un trabajo bastante interesante allí mi propuesta si conozco todas las vicisitudes y todas las necesidades urgentes por las que pasa la facultad yo quiero asiento pero con fundamento en la investigación que hago para optar el título magíster como me decía Sergio Arboleda yo me paro un poquito más allá de esas situaciones y miro cuatro problemas fundamentales que me sirven para hacer lo que voy a proponer yo les cuento las manifestaciones artísticas que tenemos o son demasiado insultas útiles ambiguas o incluso incoherentes y entonces eso dificulta esa incorporación a la academia eso las descalifica como producciones legítimas en términos de Pierre Bourdieu esta circunstancia por lo menos impacta directamente a lo pedagógico pues no puede ocuparse de enseñar estrategias que permitan la apropiación de eso fácilmente esos son resultantes de la investigación afirmaciones que pueden consultar ustedes en la investigación se llama arte conocimiento o poiesis y repito pueden consultarla en la facultad pero además agradecería muchísimo si ustedes me acompañan con una lectura de la propuesta yo estoy compendiando aquí en una presentación todo lo que sucede pero hay aproximaciones puntuales en la propuesta que hay por internet los discursos en artes son todos prestaditos en la respuesta la psicología la sociología la antropología nosotros desafortunadamente no es mucho lo que decimos yo me encuentro aquí en una situación muy especial en un documento que consultaba una investigación denominada estado del arte del área en el área del arte dramático de Bogotá realizada por el profesor Miguel Alfonso y otras personas el maestro José Domingo hace unos comentarios de los cuales quise traer algunas frases que me llamaron la atención y que repito resultan coincidentes con lo que ahora yo afirmo dentro de la investigación dice el maestro José Domingo en su presentación el grueso del sector formados en el pragmatismo de la acción en la escena no hay documento dice escasez de discurso sobre las estéticas dice casi absolutamente ausencia de hipótesis sobre el ir y venir del oficio dice ausencia de polémica intelectual además agrega en muchos de los espacios de los perdón de los grupos y los espacios de formación se desdeña el carácter modular que para cualquier acto de inteligencia tiene la investigación eso no confirma sino que me sirve de apoyo para decirle mire lo que la investigación está arrojando es esto el arte no tiene discurso el artista sabe cómo pero no sabe qué y eso son con fundamento un Johannes Gersen y César Lorenzano un filóso español que también trabaja el conocimiento práctico nos hace falta abordar inmediatamente un ejercicio metacognitivo en artes para poder decir desde nuestra lógica qué está sucediendo y cómo debemos actuar según la investigación se tiene o se hasta ahora nos movemos en el paradigma de que hacemos arte porque queremos conocer el mundo interior del ser humano queremos dar a conocer y conocer el mundo interior del ser humano y por supuesto para poder hacer eso necesitamos una obra terminada para ser contemplada cualquiera sea su naturaleza desde ahí entonces hacemos arte desde ahí se fundamenta todo el discurso de lo que nosotros decimos y a eso le apostamos y le seguimos apostando en estos momentos qué pena el arte entonces según la investigación no es conocimiento estaba hablando de Nicolás Nicolás Harman Johan Hesse en que se pone en discusión un tema y termina por concluir que entonces la acción creativa acción y en tanto acción movimiento nos vincula con un planteamiento muy interesante que hace George Dadaver en su libro De Tad y Método y es que denomina habla puntualmente del movimiento de Vaivén en su disertación sobre arte movimiento de Vaivén y nos trae eso a otra discusión muy diferente y recuerdo en la página 143 de ese libro la nota a pie de página me llama me impactó mucho una notica una definición del tema de juego dice la obra de arte no se interpreta la obra de arte se juega ese esa discusión me ordena otra cosa me ordena avanzar hacia otro lado bueno no se trata de contarles aquí la investigación eso es el fundamento de la investigación eso es el problema esa esa acepción de arte me permite hacer vinculaciones con el tema de las industrias culturales que tratan de manejar y tratan de hacer ese movimiento y por supuesto que están eliminando el tema del 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 o sea depender económicamente de un mecenas del mecenas es la palabra ya estamos ya estamos hablando de artistas y sectores del arte que eliminan entonces la dependencia del mecenas para existir y por el contrario somos capaces de entregar como producto unos resultados económicos que es para quedarse uno aterrado más del 8% del producto interno bruto en Estados Unidos es una cifra descomunal claro en Colombia estamos todavía comenzando ese proceso por supuesto que hay resultados interesantes pero me parece que la facultad y en tanto que ese es el contexto en que se desenvuelve no puede dejar de leer esas propuestas la propuesta toma como referente lo que está en todos los documentos como líneas de acción la docencia la investigación y la proyección social pero precisamente por estar hablando de proyeces y todo esto que estamos connotando con las industrias culturales es indispensable para mí darle un vuelco a ese orden y priorizar entonces el tema de la proyección social que sirva como fundamento a la investigación y esta por supuesto que arreje discurso pedagógico y discurso artístico yo propongo dentro de este periodo la creación de una oficina de eventos que se encargue de incorporar articular gestionar y de otro tipo de manifestaciones artístico pedagógicas producciones de artículos revistas todo lo que sea y poderlo proyectar dentro de la producción que pueden hasta ahora las programas realizar y someter eso a unos requerimientos mínimos para su realización repito es una oficina de eventos esa puede ser denominada de otra manera pero en este momento en ese momento se me ocurre esa palabra porque nos permite interpretar entender qué es lo que estoy hablando el tema de la investigación toda producción de esa oficina de eventos debe ser el objeto de investigación o mejor debe ser el lugar donde hay que realizar la investigación que nos informe sobre condiciones sobre cualidades sobre los discursos que acompañan esas realizaciones sobre cómo se realizan cómo son sus prácticas pero voy a estar muy o motivaré y trataré de que se dé informe sobre saber qué se enseña en esas prácticas de cómo se enseña de cómo aprenden los estudiantes cómo organizar y desarrollar los ambientes de aprendizaje eso es tema precisamente por eso hablo de un espacio de proyección social esos son ambientes de aprendizaje para mí y deben ser objeto de estudio por parte del comité de investigación que exista cómo evaluar esos productos y cómo caracterizar esos contextos y cómo articularlos a la práctica pedagógica el tema de la docencia fundamentalmente se define allá en el 076 o el PDI no recuerdo en ese momento como una acción consciente ese tema de acción lo vincula me lo vincula muy puntualmente sobre el tema de la poiesis y me da entonces fundamento para decir que voy en una dirección que a mí me parece acertada desde allí pues obviamente se va a dar insumos para el tema de la investigación y la docencia esa oficina de eventos será por ahora lo que va a funcionar pero la esperanza es que teniendo el soñado Balmaría no sé me contaba con el maestro Carlos todas las y viendo la presentación del señor rector pues todas las discusiones que hay pero la esperanza es que de aquí a que todo eso se resuelva temas jurídicos y de orden económico pues podamos llegar a un Balmaría y allí poder transmitar ese oficina de eventos en un gran centro cultural con manejos repito que tengan o que sean leídos desde la desde las lógicas de la gestión de eventos y de la industria cultural es ese tema de la de la práctica a mí me preocupa mucho pero hay un hay una figura que el acuerdo 029 nos permite utilizar que se llama venta y bienes de servicios repito está el acuerdo 029 y por supuesto esa oficina de eventos y esa centro cultural se debería mover a juicio mío dentro de esas posibilidades más allá de pensar en cargarle una carga o hacerle una carga más de un sueldo o de unos sueldos es como hacemos para que dentro de eso como proyecto se pueda manejar y no impacte para nada las relaciones contractuales con la universidad artes visuales y escénicas acuerdo 076 dice estructura de la facultad de artes una facultad de artes y unos departamentos yo sé del departamento de música no conozco los otros conozco los programas de artes visuales y artes escénicas yo considero que ustedes tienen tanta estatura académica como la tiene música y tienen perfecto campo allí para ser definidos como un departamento con todas las implicaciones que eso tiene yo sé que formalmente se invita a coordinadores a tomar las determinaciones pero una cosa es un acto de cortesía y otra cosa es que eso aparezca dentro de la estructura organizacional de la facultad repito o hacemos un solo departamento que unifique todos que me parece que tienen inconvenientes o hacemos la solicitud como lo propongo a la consejera superior para que estos programas tengan la calidad repito porque los considero con la misma estatura académica y antes hay que recolver muchas cosas más al consejero superior para que lo convierta en departamentos formación por gradual hay una investigación que hace el señor Juan Sebastián Ochoa en la Universidad de Javeriana y esto tiene que ver con música pero igual se hace extensivo a lo que sucede acá hace un 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 seguimiento sobre los temas de currículos para los programas de música en Colombia desde el año 1880 tal vez cuando por primera se abre un conservatorio aquí en Colombia y la conclusión lo que puede establecer él es que eso comienza por hacer un copy pay en términos contemporáneos un copy pay del currículo de la escuela de la Julius Club Music y esto se trae y se implanta aquí en el Conservatorio Nacional de Música y se empieza a generar un copy pay para todos los programas y en esas estamos estamos haciendo lo que se copió allí como propuesta curricular yo vuelvo a insistir la necesidad de hacer eso propuesta y cualquier movimiento curricular como yo lo estoy haciendo después de hacer una investigación decirles mire pasa esto comparto con el señor Ochoa que esto no se puede hacer vitalmente para hacer un movimiento curricular debe fundamentarse en investigación les agradezco mucho agradecemos al profesor Humberto Tobar Pachón por su presentación vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas tenemos un momento para hacer la recepción y ordenamiento de esas preguntas y quisiera mientras tanto agradecer la presencia del secretario general de la universidad Helbert Chovachi quien quiere dirigirse a ustedes para hacer algunos anuncios con respecto a lo que estábamos diciendo de la manera como se desarrollar el resto del proceso Helbert bienvenido buenos días a todos y a todas mientras que van resolviendo mentalmente y escribiendo las preguntas primero que todo darle un saludo por parte del rector Adolfo Leona Teortúa segundo manifestarles que este es un escenario que hace muchos años no se generaba en la universidad y este es una primera experiencia piloto que estamos recogiendo y observando con mucho detenimiento porque precisamente va a ser los lineamientos de los nuevos procesos de elección en la universidad lo que ha dicho el profesor Adolfo digamos tiene que quedar claro en el mensaje para los profesores las profesoras los estudiantes es que las decisiones que ustedes tomen van a ser consideradas y la persona que saque mayor número de votación va a ser la persona que va a elegir el profesor Adolfo por esto es un escenario bastante importante porque las propuestas que han venido presentando los profesores van a determinar una manera de comprender y direccionar el rumbo precisamente de la facultad y en este sentido la Secretaría General lo que está haciendo es no sólo apoyando en promover estos escenarios que además ha sido digamos con un esfuerzo importante por parte de la profesora Consuelo y por parte del profesor Javier en su condición de decano Adolfo de que esto se pueda ir materializando pero también es importante que la consulta que va a ser el viernes pues ustedes voten seguramente no es el escenario mejor de las votaciones electrónicas pero eso es lo que tenemos en este momento y parte del proceso para construir escenarios democráticos es explorar este tipo de posibilidades y que realmente las decisiones digamos tengan un ejercicio de cualificación frente a lo que se decide porque estamos no sólo definiendo asuntos académicos sino asuntos de la dirección administrativa de la universidad y la importancia que reviste la representación de un decano o de una decana por parte de la facultad otro punto que hago un llamado la consulta va a ser el día viernes va a estar abierta desde las 8 de la mañana el procedimiento para efectos de la transparencia antes de las 8 de la mañana se verifica que no haya ingresado nadie al servidor para hacer la votación en eso hay unos delegados que son los veedores cualquier persona igual si considera que para efectos de la transparencia puede asistir a la oficina de la Secretaría General desde la oficina de la Secretaría General hay una especie de comando no de la policía sino un comando que está pendiente con la subdirección de informática la Secretaría General la persona encargada de votaciones para edificar que el proceso se mantenga en debida transparencia a las 8 de la mañana se abren las urnas para la votación se hace un ejercicio para probar que se pueda votar y a partir de eso comienza a hacer el conteo cerramos nosotros estamos cerrando a las 5 de la tarde a las 5 en punto se cierra a las 4 quedamos listo a las 4 de la tarde faltando 5 minutos se hace un muestreo por parte de la oficina de sistemas donde se verifica el nivel de votación a las 4 en punto se cierra a las 4 y 1 se saca un pantallazo y se verifica que no se pueda seguir votando después de esa consulta viene el proceso de participación de los profesores de planta que será el día miércoles ¿martes 24? miércoles miércoles estoy bien el día miércoles los profesores de planta también van a participar van a hacer el mismo ejercicio funciona de la misma manera la votación electrónica va a salir el consolidado y ese consolidado es el que se va a reportar a la comunidad universitaria por internet en caso de tener alguna dificultad con el ingreso hay un manual una guía del usuario que va a estar disponible en la página web simplemente sin hacer el reclamo está en link esto funciona a través de los correos institucionales no hay posibilidad de que funcione a través de los correos personales y simplemente a partir de la guía del usuario se solicita que se resigne la nueva clave si han tenido algún inconveniente y es importante que la gente para cerrar voten hagan su votación teniendo unos criterios precisamente de cuál es el rumbo y el horizonte que quieren de la facultad porque insisto y ya para finalizar es que estoy viendo que no han terminado de escribir las preguntas que no les estoy dando más tiempo esa votación va a ser publicada para que el señor rector haga la designación correspondiente del decano o la decana que haya sacado la mayor votación en este momento nos encontramos en un panorama digamos diferente al que está contemplado normativamente porque existen solo tres personas las tres personas cumplieron con los requisitos que exige que son unos requisitos bastante básicos que hace parte de las propuestas que hace el consejo que sesionó para definir las hojas de vida de los candidatos y es hacer modificaciones frente al tipo de los tiempos y las formas de experiencia académica administrativa que deben cumplir los candidatos y eso lo que vamos a retomar de la experiencia va a ser parte de lo que estamos recogiendo para crear el próximo año la propuesta del estatuto general de la participación ¿listo? Entonces los invitamos a que voten este es un primer ejercicio que va a ser realmente histórico en la universidad ustedes van a dejar un hecho significativo en amarcar un hito en el ejercicio de la designación de decanos y esto puede ser precisamente el rumbo para hacer las modificaciones que necesita la universidad para que el ejercicio de la participación sea real gracias Albert muchísimas gracias por acompañarnos y por todas estas informaciones tan importantes y necesarias para el proceso que se está desarrollando en este momento en la facultad vamos a pasar en este momento entonces a la sesión de preguntas agradecemos a todos ustedes por su participación y pues vamos a dar entonces paso a la profesora Consuelo que va a hacer la presentación de las preguntas para que cada uno de los candidatos según esté formulada la pregunta nos hagan sus respuestas para cada una de las respuestas está estipulado un tiempo máximo de tres minutos bueno hay bastantes preguntas no es fácil catalogarlas por grupos de preguntas la idea y siguiendo como el mecanismo propuesto por la Secretaría General es que los candidatos tienen máximo tres minutos para contestar cada pregunta entonces en este paquete tengo preguntas dirigidas a los tres candidatos entonces las voy a hacer en línea o sea voy a plantear las preguntas tal cual como están escritas para los tres candidatos de tal manera que les sugeriría profesores buscásemos la manera de contestarlas agrupadas si necesitan que me detengan algún momento para consignar datos con respecto a las preguntas por favor me avisen para todos los candidatos qué herramientas nos ofrecen a los estudiantes transformadores que queremos llevar nuestros proyectos a otros lugares cuál es el papel de la investigación en una facultad de artes en la que lo artístico sea arrinconado para darle cabida a la pedagogía cuál es el papel de la investigación en una facultad de artes en la que lo artístico sea arrinconado para darle cabida a la pedagogía qué problemáticas conocen qué problemáticas conocen de la sede del Parque Nacional y qué propuestas tienen para prontas soluciones qué pasa con los seminarios interdisciplinares y toda la línea interdisciplinar eso es un desorden afirman cómo gestionar cómo gestionar y ante quién perdón cómo gestionar y ante quién el presupuesto para subsanar las problemáticas por ustedes enunciadas infraestructura y recursos necesarios para formar maestros para las diferentes demandas que se hacen a la escuela infraestructura y recursos necesarios para formar maestros para las diferentes demandas que se hacen a la escuela existen problemas que requieren del diseño de estrategias pedagógicas didácticas e investigativas cuál es la propuesta curricular que garantice uno articular los discursos y prácticas entre los programas artísticos de la facultad dos la investigación en términos de tiempo y flexibilización del currículo tres ofrecer a nivel de programas de formación docente especializaciones y maestrías que garanticen la articulación y continuidad entre pregrado y posgrado cuatro intercambios estudiantiles programas artísticos entre la región si no llegan a ser decanos cómo van a seguir trabajando por la facultad aquí hay una palabra que no entiendo por si la persona que hizo la pregunta necesita aclararlo le solicito ¿podría explicar las responsabilidades ¿podrían explicar las responsabilidades decididas designadas? no entiendo la palabra aquí ¿designadas? ¿podrían explicar las responsabilidades designadas del reglamento interno que tiene la figura del decano? ¿podrían explicar para todos ¿qué entienden como proyección social? ¿qué pasa con los profesores ocasionales en sus propuestas? ¿dónde están? ¿cómo articularían las sedes Parque Nacional Nogal y 72 teniendo en cuenta que no existen canales de comunicación claros? este es muy similar al anterior ¿cómo van a mantener y generar canales de comunicación activos e incluyentes con todas las sedes cuáles son sus canales de comunicación a promover? ante la directriz del Consejo Nacional de Acreditación de mejorar las condiciones laborales de los docentes como un requisito para acceder a procesos de acreditación institucional ¿qué papel juega el decano para lograr este propósito de mejorar las condiciones laborales de los profesores? estas son todas las preguntas para los tres candidatos luego hay dos paquetes de preguntas específicas dirigidas a uno o dos candidatos acá presentes entonces les pido para que ordenen sus respuestas y contestemos este grupo de preguntas turno a turno yo pensaría y solicito un poco la organización del desarrollo de las respuestas es que tendríamos que darle un tiempo un poco más largo a cada candidato para que pueda contestar en grupo las preguntas ¿les damos unos minutos? Sí, la idea es que ustedes organizen sus respuestas con respecto a todas estas preguntas y las expongan las respuestas las respuestas y las respuestas las respuestas con respecto y las respuestas Bueno, vamos a intentar hacer un barrido de respuestas. Algunas preguntas son muy específicas, otras que ameritarían alguna extensión. Voy a intentar ir en el orden en que fueron enunciadas y tratando de ponerlas de presente, pues obviamente sin haber logrado consignarlas de la misma manera en que fueron enunciadas. Hay una preocupación que se manifiesta en términos de estudiantes transformadores, qué herramientas se podrían trabajar, enunciar para desarrollar proyectos y presentarlos en otros lugares. La universidad misma tiene mecanismos que permiten la movilidad de estudiantes y el favorecimiento de iniciativas de estudiantes. Las facultades en su conjunto tienen posibilidades de viabilizarlos a través de procedimientos. No es un asunto, digamos, de voluntad o no de un decano. La competencia del decano en este sentido está en la posibilidad que tiene a través de los diferentes órganos, uno de ellos, consejos de facultad, de tramitar las solicitudes de los estudiantes. Hay posibilidades de tramitarlas a través de bienestar, hay posibilidades de tramitarlas a través de vicerrectoría académica con presupuestos propios para la movilidad de estudiantes. Las facultades hasta el momento no tenemos autonomía presupuestal, tal como se denunciaba inicialmente en la resolución que permitía, o que permite la desconcentración en la universidad para la ejecución de gasto. Los presupuestos que manejamos desde las facultades actualmente son mínimos, tienen fundamentalmente una destinación específica, ejemplo, el año pasado, este año no tenemos ese rubro en la facultad, para traer invitados, simplemente pagarle a conferencistas. Es decir, que la facultad tramita y evidentemente las propuestas que han circulado por iniciativa de los estudiantes han tenido el apoyo. Proyectos que históricamente se han desarrollado, como por ejemplo Festival del Nogal, siempre han tenido apoyo desde la decanatura, independiente del decano que haya estado allí. Sí, proyectos que tienen que ver con la productividad de los estudiantes en su ejercicio académico han tenido el apoyo y el trámite desde las decanaturas, y desde la decanatura particularmente que he llevado a cabo en estos últimos años. Si bien hay ejercicios académicos, como por ejemplo el de montajes en artes escénicas, que no son necesariamente iniciativas de los estudiantes, pero que están relacionados con las maneras de producir desde el ejercicio de los estudiantes con los profesores, han sido apoyados. Ejemplo, el viaje de estudiantes de artes escénicas a Perú, fue un hecho inédito en los últimos años en términos del apoyo que se pudo lograr a través, por un lado, de la ORI, por otro, de vicerrectoría y por otro, la gestión de la facultad. Es decir, que los mecanismos los tiene la universidad, existen, y las propuestas son atendidas cuando están dentro, uno, de límites de tiempo, dos, en términos reglamentarios procedimentales que tiene la universidad. ¿Cuál es el lugar, entendería yo la pregunta, de las artes en la formación de licenciados? Quien pregunta, plantea un arrinconamiento de lo artístico por efecto de la prevalencia de lo pedagógico. En 2007, cuando se hizo la renovación curricular, justamente en lo que trabajó la facultad de artes con un proceso altamente participativo de estudiantes y profesores, fue el lograr un equilibrio relativo entre los componentes que allí se ponían en juego en las versiones curriculares anteriores. El diagnóstico planteaba, justamente, que había un peso específico muchísimo mayor de lo artístico, sobre todo en las licenciaturas de artes escénicas y visuales, y eso significó empezar a evaluar de qué manera se podría llegar a un equilibrio, y más allá de un equilibrio de orden cuantitativo, a un equilibrio, desde el punto de vista de la relación que existe por la naturaleza de nuestra universidad, y la naturaleza de nuestra facultad, entre la formación específica en lo pedagógico y en lo artístico. Y justamente ese equilibrio se trató de denunciar en las propuestas curriculares. Eso liga, por ejemplo, con la pregunta acerca de los espacios interdisciplinares, espacios interdisciplinares que se crearon para crear puentes entre las tres licenciaturas. En la propuesta planteo que, si bien las distancias físicas nos separan, hemos intentado desde el ejercicio académico establecer puentes. Claro, habrá que hacer una revisión de qué puede estar sucediendo particularmente, diría yo, este semestre, en términos de los espacios interdisciplinares. ¿Por qué? Porque se concibieron para hacer encuentro en la discusión artístico-pedagógica, pero también en la discusión de las artes con respecto a otras disciplinas, y se concibieron, por ejemplo, los interludios para trabajar sobre temas que no estaban vinculados en el currículo. Son espacios que tienden puentes entre las tres licenciaturas. Son espacios, además, que permiten que ese equilibrio relativo entre arte y pedagogía se dé. La naturaleza misma de la universidad nos pone en el lugar de pensar simultáneamente y de manera articulada arte, pedagogía, investigación a propósito de ese campo y la posibilidad de hacer intervención en la sociedad. Es decir, a través de las prácticas, a través de los procesos en los ciclos de profundización, el poner en práctica aquello que discursivamente se va construyendo en el proceso de desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, llega al lugar de la práctica y allí tiene su lugar natural para establecer esa relación arte-pedagogía. Puede ser que en el papel tengamos siempre en una propuesta curricular una idea de tender hacia la perfección, hacia el estado ideal de las cosas. En la realidad, los desarrollos curriculares siempre y por eso mismo, el CNA mismo y las instancias que definen las políticas y los desarrollos de la educación en el país ponen de presente que los procesos formativos deben ser de constante y permanente evaluación justamente en esos procesos en los que se hallan en este momento dos de nuestras licenciaturas son los procesos que nos permiten empezar a darnos cuenta de qué es lo que está desajustándose, qué es lo que se aparta de esos propósitos iniciales y qué es lo que definitivamente debería transformarse. Por eso en la propuesta y teniendo en cuenta la perspectiva misma de la universidad una reestructuración curricular tendrá que ver también con la reestructuración misma de la universidad pero justamente con los procesos de evaluación que han venido ocurriendo con el tiempo y que justamente también comienzan a evidenciarse seguramente en, por ejemplo, la pregunta acerca de cómo están funcionando espacios interdisciplinares. Allí tenemos que entrar a actuar. Fue en su momento una iniciativa, una propuesta interesante que debe ser revisada, que está siendo revisada y que tendrá que tener sus respectivos ajustes. De hecho, un currículo no se puede transformar totalmente de la noche a la mañana, debe tener procesos de evaluación que permitan esas transformaciones permanentes en lo cotidiano, pero grandes cuando se trata de tomar decisiones acerca de, entre otras cosas, también he enunciado la pertinencia de la formación de un profesional en la educación, en artes, a propósito de un país que también se está transformando. Y me queda un minuto no más. Con respecto a los profesores ocasionales, las facultades, las decanaturas, tienen que entrar a apoyar los procesos de orden institucional. No está en las posibilidades de un decano nombrar profesores, no están las posibilidades de un decano, digo, en términos de contratación, no están las posibilidades de un decano aumentar o no el tiempo de contratación de un profesor, pero sí está en manos de un decano la posibilidad de esas discusiones darlas en los escenarios que tiene la universidad para ello, de tal manera que se respalde. Es evidente que hay necesidades de los profesores ocasionales y catedráticos. Yo he sido profesor ocasional y catedrático en la universidad. Entonces, en ese sentido, claro, desde los escenarios donde se debate el asunto, se puede hacer todo el apoyo. ¿Qué entiendo yo por proyección social? Allí, más allá del debate que puede tener el concepto mismo, la proyección social ligada a la extensión, ligada a la posibilidad de incidir, impactar la sociedad desde una universidad, desde una facultad, digamos que tiene sentido en cuanto a aquello que produce la universidad entra en diálogo con la sociedad y aquello que circula y que sucede en la sociedad, para el caso de nosotros en términos de la enseñanza de las artes, de los desarrollos artísticos, de los desarrollos culturales del país, debe entrar en diálogo con la academia. Desde hace muchos años nosotros venimos insistiendo, y es una discusión fuerte en ACOFARTES que nosotros defendemos, y no están de acuerdo todas las universidades ni todas las facultades, que la academia debe acercarse a la sociedad, no puede ser un ente allí abstracto que simplemente imagina dónde está el arte, dónde está la cultura y qué debe hacerse. Ese diálogo con la sociedad nos ha permitido, por ejemplo, a nosotros hacer hoy en día diplomados, apoyar diplomados con diferentes instancias en hip hop, por ejemplo. Una cosa que en otras épocas era casi un pecado pensarlo en la academia sacrosanta de las artes. Hoy en día estamos y hemos establecido relaciones reales con la sociedad a partir de lo que significa educación, formación y producción artística y cultural en el país. No tengo más tiempo, no alcanzo a contestar en ese sentido otra cantidad de preguntas que quedan allí un tanto en el aire. ¿Qué voy a hacer después si no llegara a ser designado? Yo he venido trabajando siempre por esta universidad desde adentro o desde la distancia. La única condición es que obviamente la universidad contemple la posibilidad de que yo siga en esa condición de poder servirle. Bueno, yo creo que la pregunta uno y dos sobre herramientas para proyectos de estudiantes a otro lugar, lo de investigación y lo de seminarios interdisciplinares está respondido. Carlos ha sido el decano los últimos seis, siete años, de manera que eso es una información… solo cinco… ah, perdón… cinco años, de manera que él tiene esa información, es decir, eso es una información que está ahí que creo que yo no tendría nada más que aportar. Me quiero referir a, digamos, dos cosas, porque veo que el tiempo es muy corto para responder todo. Las problemáticas del Parque Nacional, eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Yo no entiendo… ustedes saben que yo fui profesora aquí durante tres, cuatro años y no me aguanté, no me aguanté, por mi edad, debe ser, debe ser, yo soy vieja, de manera que voten por mí porque en cuatro años no voy a poder volver a presentarme. Les agradecería mucho si me dan esa oportunidad, pero yo no me aguanteo y no entiendo cómo ustedes se aguantan, ¿sí? Yo todos los días me pregunto eso, ¿cómo si uno sube el potrero y está pendiente de que no lo atraquen? O si lo atracan tiene que seguir subiendo para llegar a clase porque le ponen falla y se raja. ¿Sí? Yo no entiendo cómo uno puede estudiar o pensar el mundo, el arte, el posconflicto, si está pendiente de que no lo atraquen en el potrero antes de llegar a la universidad. O sea, eso yo no lo entiendo, yo realmente no tengo ni idea de ustedes cómo hacen ese proceso. No entiendo cómo pueden vivir en un sitio donde no hay agua potable y ustedes pasan la mayor parte de su tiempo aquí tomando agua, yo no sé cómo, y con una cafetería que no puede lavar los platos ni los pocillos, eso es muy sospechoso que uno se tome un tinto ahí. De manera que realmente es grave, es muy grave. Yo mencioné lo de la Contraloría porque la Contraloría hizo un estudio de las condiciones del parque. Yo voy a tener en que cuando se ha trabajado en la cafetería y me publican en la universidad de los compañeros y nosotros compramos el agua. Ah, muy bien, eso está maravilloso. Pero es absurdo que tenga que comprar agua. Es decir, unas aulas de una universidad no pueden resolver ese problema así. O sea, eso no es una solución. Son aulas. Recuerden que estos son aulas, el rector nos recordó que no se puede hablar de sedes porque para la acreditación institucional cada sede debería acreditarse independientemente. Y esperamos acreditar todos los programas. De manera que aulas que deben comprar agua, eso no tiene sentido. Yo no sé cómo no tienen una biblioteca. Para sacar una fotocopia les toca bajar hasta la 40 con octava. Eso es ridículo. Eso es ridículo que en una… Aulas de universidad no tengan cómo sacar una fotocopia, cómo prestar un libro. Para prestar un libro hay que ir hasta la Luis Ángel o hasta la 72. Y eso no tiene sentido, no tienen posibilidad de los servicios de bienestar. Es decir, hay una cantidad de cosas que yo realmente no entiendo. Yo creo que hay que pensar en unos espacios que permitan la dignidad de la enseñanza y del aprendizaje. Me parece que eso es clave. Y eso es una propuesta también para visuales. Yo no entiendo cómo uno puede estudiar artes visuales sin tener luz día. Ellos no ven la luz del día a ninguna hora. Yo creo que se la imaginan entonces para hacer sus trabajos. Pero son condiciones muy indignas. Uno comenta esto a las directivas de la universidad y ellos ni siquiera se han enterado de estos asuntos. Ellos no sabían que aquí atracan estudiantes por lo menos una vez al mes, dos veces al semestre o tres. Uno está muy preocupado porque… Recuerden que a mí se me metieron los ladrones a la clase. Yo tuve un par de ladrones ahí en mi clase una vez. Es decir, no estoy hablando de cosas inventadas. Yo no me inventé esto. Yo lo he vivido y me parece por eso que es supremamente grave. Sobre los profesores ocasionales y catedráticos, recuerden que yo soy del sindicato de ASPO, de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios de esta facultad. Solo somos tres profesores los que estamos vinculados a la asociación sindical y la asociación sindical tiene una mesa de negociación con la administración. Si esta es una administración realmente democrática, que esperamos que lo sea, también esperamos presentarle un pliego de peticiones a la administración. Y estamos en conversaciones, en una mesa de negociación con el jefe de personal, la vicerrectora administrativa, para lograr plantear a partir del próximo semestre, si se puede, la vinculación de los profesores ocasionales, que lleven diez años trabajando con la universidad, su contratación a once meses. Eso no es tan difícil como parece. Hay que respetar a los profesores. Yo no comprendo cómo ganando cuatro sueldos al semestre, un profesor puede dedicarse a las labores misionales de investigación y docencia de la universidad. De manera que eso es posible. ¿Cómo articular las sedes? Eso es cada vez más difícil. Uno puede plantear eso en el terreno de la teoría y decir que sí, que vamos a ser interdisciplinares. Pero en el fondo eso es carreta, ¿para qué nos decimos mentiras? Eso es carreta. Nosotros no somos interdisciplinares, ni siquiera tenemos acceso a la biblioteca de la universidad. ¿Qué interdisciplinaridad vamos a tener? Si nos cuesta trabajo llegar a la sede de la 72, eso no tiene sentido. Es decir, si yo tengo que demorarme 40, 45 minutos para llegar a otro programa de la misma facultad, y si no tengo palbus, me toca irme a pie, pues imagínense lo que eso implica. Es decir, no hay interdisciplinariedad. Una facultad que debería trabajar sus montajes, por ejemplo, con músicos y artistas visuales, eso sería divino. Y los artistas visuales necesitan de las performancias y de los actores y de los músicos, y los músicos igual necesitan actores y artistas visuales, pero eso no se ha podido dar en el terreno de esta universidad. En otras ha sido mucho más fácil, porque están ahí a dos metros o cinco metros. Pero aquí, cuando hay que atravesar la ciudad para encontrarse con un estudiante de otra licenciatura, pues eso se vuelve carreta. ¿Para qué nos decimos mentiras? Eso es la interdisciplinariedad. Ya pasa por unas condiciones objetivas, concretas. Yo no soy interdisciplinar con alguien que ni siquiera he conocido nunca. Hay gente que ha terminado su carrera y nunca ha conocido a los otros compañeros de los otros programas. De manera que eso pasa por resolver problemas de espacio que me parecen claves. Bueno, lo de condiciones laborales está ahí. La propuesta curricular, uy Dios mío, eso tocaría discutirlo muchísimo. Hay ya algunos acuerdos, digamos, que se hicieron desde 2007 y desde lo que se llamó el… ¿Qué fue lo que se inventó? José Domingo. Bueno, se inventaron aquí unos encuentros, digamos, de facultad que fueron muy importantes y que definieron muchas cosas. Pero recuerden que la tarea, y ahí voy con la tarea de los decanos, la tarea de los decanos es administrativa, básicamente. Uno tiene mucha nostalgia de dejar, digamos, su academia y sus investigaciones y su producción intelectual, pero hay que tener muy claro que uno como decano no va a ser parte del mundo intelectual de la universidad. Que uno tiene la visión académica, sí, pero básicamente el decano es un gestor y un facilitador, como lo dice el Estatuto General de la Universidad, tiene como unos 15 puntos para todos los decanos que son iguales en todas las facultades y básicamente somos gestores y facilitadores. Por eso estamos en un órgano que se llama el Consejo Académico, que define cómo facilitarle la vida a los profesores y a los estudiantes. Eso es lo que hace el Consejo Académico y lo debe hacer, facilitar lo que ellos decidan hacer. Que los profesores decidieron hacer un seminario, como decía Carlos, el Consejo Académico y el decano tienen que facilitar esas decisiones, de manera que somos más gestores. Si no soy decana, vuelvo a Humanidades. Yo no creo poder soportar estas circunstancias otra vez. Yo estoy en Humanidades Asilada, pero yo creo que seguiría allá porque realmente las condiciones que están en este momento no veo cómo se van a poder transformar si no se toman decisiones importantes. Me parece por eso que hay que ser muy radical con esos temas, con los temas claves de la problemática de la facultad. Bueno, para finalizar entonces, gestionar presupuestos significa estar en el Consejo Académico presionando para que desde allí se propongan cosas al Consejo Superior. Sabemos que se puede tener presupuestos si hay un manejo adecuado, racional y coherente del presupuesto. Eso lo estamos viendo con esta nueva administración. Se han finalizado contratos que no servían para nada, se han suprimido asesores. Recuerden que estamos pagando arriendos de dobles edificios que están cumpliendo la misma función. El edificio que se arrendó en la 54 con cuarta para posgrados se arrendó antes de haber entregado el de la carrera 13. Entonces, hoy estamos pagando arriendos por dos edificios que están cumpliendo la misma función. Es decir, había desorden administrativo, eso se sabe, y ustedes saben que Balmaría hoy está en manos de un dueño que le apareció. Hay una persona que dice que es dueña de Balmaría porque tiene las escrituras y el certificado de libertad, además porque nunca hemos pagado impuestos de Balmaría. A las administraciones pasadas se les pasó ese pequeño detalle y entonces resulta que ese es un lote que está a la deriva porque nunca pagamos impuestos y además les resultaron dueños ya a esos terrenos. Eso está en pleito, está en litigio por supuesto, pero digamos que ha habido de alguna manera un desorden con el presupuesto que tenemos la posibilidad de transformar y de corregir. Bueno, yo voy a referirme un poquito sobre, principalmente sobre cuando dice que ahora es el papel de la investigación en la que lo artístico ha sido relegado, no sé, para dar cabida a lo pedagógico. Nos estamos sumergiendo en otra discusión que de verdad ya vale la pena superarla. Nosotros somos universidad pedagógica, es que además si entendemos y definimos el objeto de la investigación, el objeto de la pedagogía, nos vamos a encontrar entonces con que necesariamente tenemos que llegar a dominar eso que nos sirve de fundamento para poder realizar la enseñanza. Devolvernos a esas discusiones que se han dado tanto, a mí me parece un poquito redundante y les invito, aunque no es la pregunta, no podemos divorciarnos porque somos universidad pedagógica, pero es que de ninguna manera nos hace daño a los que hacemos arte, porque yo estoy formado principalmente en eso, en hacer reflexiones desde lo pedagógico para incluso alimentar esa propuesta artística. Y obviamente el oficio de la investigación está en develar precisamente esos fundamentos sobre el objeto de la pedagogía y cómo configurar y qué dominios y qué saberes tengo que tener yo para poder hacer esa docencia. Yo no sé en qué medida o cómo han sentido ustedes qué lectura tienen de esa presión, porque la definen así, presionados por lo pedagógico por encima de lo artístico, yo no detecto tanto eso en el programa de música, por el contrario, veo que hay un diálogo y que está dando muy buenos resultados. Separarlo no me parece procedente.